Hola amigos de Vida Divina, no saben dónde me encuentro, estoy enamoradísima. Todas las amantes del calzado me encuentro en el showroom de Abby Calzados, con más de 30 marcas brasileras en exposición. Acompáñenme a verlas. Hola a todos y ahora me encuentro con Paola, representante de promoción comercial de Abby Calzados. Hola Paola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, ¿qué tal te parece Perú? Y bueno, lo principal, ¿por qué quedas enamorada de todos los calzados que van a dar a conocer que recién están en primicia aquí en Perú? Vale, estamos acá en nuestra primera acción en Perú, nuestra misión comercial es una acción de Abby Calzados, la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados. Entonces estamos acá con marcas de niños, de damas y de calzados para hombres. Wow, entonces tenemos toda una variedad y dirigido a todo el público. Bueno, interesante aquí que nos siguen muchas divinas, muchas mujeres. Me acababan de comentar que van a lanzar también la primicia de la colección siguiente de invierno. Sí, en Brasil van a lanzar en la próxima semana. Entonces acá en Perú estamos haciendo de verdad el lanzamiento para el público peruano. Y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Qué significa Abby Calzados? Abby Calzados es la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados. Nosotros representamos y promovemos las empresas de calzados de Brasil. Bueno, en realidad muy interesante para todas las chicas porque, bueno, de conocimiento tenemos de por sí de que los calzados brasileros son uno de los mejores, los más top, al menos aquí en América. Y bueno, estoy interesada en conocer la mayoría de los modelos, pero también estaba también, hay algunos calzados con avances tecnológicos, de acuerdo a cada tipo de necesidad de las personas. Para las damas acá tenemos calzados que son muy confortables, que puede caminar todo el día y no va a tener... Eso es básico, una que le encanta usar los tacos. Sí, entonces puede utilizar los tacones, pero sin cansar los pies. Aún estar en moda, ¿sí? Claro, sin perder la moda, pero siempre ahí confortable. Eso es básico para todas porque eso es principal para nosotros. Bueno, Paula, mucho gusto, voy a seguir disfrutando y van a ver todas las marcas que se vienen. ¿Qué podrías decir entonces para que puedan ver y venir a conocer estas nuevas marcas que van a lanzar aquí en Perú? Vale, entonces ahora las marcas van a empezar en el mercado, entonces en los próximos meses van a encontrarlas en las tiendas, en los sitios, para que puedan comprarlas. Bueno, ya saben, estén atentos a este lanzamiento. Y ahora me encuentro en Vichenza, con Danubia, ella es la representante comercial y bueno, me llamó mucho la atención esta marca en especial porque es full tendencia, chicas, no saben. ¿Qué nos puedes comentar las nuevas tendencias de lo que se están inspirando en estos modelos de los calzados? Sí. Hola, la verdad, el invierno viene con mucho color. Estamos trabajando fuerte ahí la punta fina, tacos vienen con nuevas curvas, estamos trabajando también la punta cuadrada que viene con mucho color. Además, también tenemos el metalizado con nuevas texturas, las transparencias también para ofrecer un estilo más sexy para las clientes acá en Perú. Bueno, y también el animal print que ahora ha estado full tendencia también. Bueno, lo que sí me llamó la atención es la punta cuadrada porque aquí en Perú es muy difícil encontrar este tipo de diseños de full tendencia. Así que ya saben, si quieren zapatos y marcar tendencia, marcar estilo es Vichenza. Bueno, y ahora me encuentro con Sabeli y Bruna, que es la representante. Me estaba comentando, esta es una marca especializada solamente para caballeros, pero lo más importante es que es 100% cuero, dentro, por fuera, todo. Además, que se preocupa mucho en el confort de todos los caballeros, de todos los chicos que tienen que caminar un montón o estar de pie para eso. Bruna, ¿qué más nos puede decir de que no se puede perder de esta marca de Sabeli? Calidad, el acabado es muy bueno, los colores, tenemos mucha, es amplia la paleta de colores. Además que también siempre están innovando en nuevos modelos. Sí, es verdad, modelos, el design de los modelos, sí. Bueno, Bruna, muchas gracias y vayan a seguir siempre a Sabeli. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.